Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. El llanto del muerto. Relato basado en experiencias reales por el Chemo. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. Bienvenidos a Inframundo. A pesar de no tener calzado nuevo, ni ropa o lujos, nosotros éramos felices en nuestra pobre casa que rentábamos en la calle 3 de la Colonia, Jorge Jiménez Cantú de los Reyes La Paz, Estado de México. Mi pobre padre, obrero de oficio, y mi madre que laboraba en un pequeño restaurante sobre Texcoco, hacían esfuerzos sobrehumanos para comprarnos un pequeño terreno y por fin darnos un hogar propio que ellos tanto soñaban. Así que después de tantas penas y glorias, por fin pudieron juntar algo de dinero y se dispusieron a buscar algún terreno disponible para empezar a crear nuestro patrimonio y sacarnos de esa casa donde por años crecimos entre carencias y necesidades. Pero con el nuevo proyecto, esa suerte quizá cambiaría y dejando de pagar renta, posiblemente el pobre y escasos sueldos de mis padres nos rendiría un poco más. Cierto día, salió una oportunidad de comprar un terreno de 120 metros cuadrados, y este no estaba muy lejos de donde crecimos. Es más, nos gustaba la idea de este terreno que estaba a orillas de la mina del diablo, y se llamó así por las muchas almas que allí quedaron enterradas y que nunca entendimos por qué nadie hizo nada por tratar de sacarlos. Nosotros jugábamos a orillas de esa misma mina, y hasta soñábamos con manejar un trascabo de los que existían ahí, sin pensar que 30 años después, esta mina del diablo sería cerrada en su totalidad y convertida en un lujoso y nuevo cementerio de jardines de la paz. Nada raro por todas las historias de esta colonia, y de nueva cuenta, siempre existía algo que nos impedía prosperar, y ese algo no era de este mundo, ese algo ya había dejado de existir en el mundo de los vivos. Era el día 18 de abril de 1987, un año antes de mi contacto con la anciana muerta que me tocó la cara, y justo ese día nos mudamos al terreno rústico que mis padres nos pudieron ofrecer con mucho sacrificio. ¿Qué importaba que no fuera lujoso, bonito, con piso? Lo importante era que estábamos en algo nuestro por fin, hasta que por fin terminamos de pasar los modestos muebles que eran pocos. Después de unos seis meses más, en esas fechas del día de muertos, en el mes de noviembre, se pudo medio terminar de construir la humilde casa, y por fin tenía junto con mis hermanas una recámara. Justo al día siguiente que mis padres bendijeron la casa pasó un hecho algo raro, pero no fue de mucha importancia, y fue esto. En ese terreno se vendieron aproximadamente unos 20 terrenos, y la mayoría construyó sin saber lo que habíamos comprado. Esa noche creo que eran aproximadamente la una de la madrugada, se escuchaba que los vecinos se estaban peleando, y hasta escuchábamos cómo le pegaban a alguien. Se escuchaban llantos que no se distinguían bien si eran de hombre o mujer. Esto duró como 10 minutos y después vino una calma total. A la mañana siguiente nadie comentó nada, pues no conocíamos bien a los vecinos, y mis padres trabajaban tanto que se perdían en el sueño. No escucharía nada de lo que vendría después, hasta la segunda, tercera y hasta quinta noche. Pasaba lo mismo que oíamos desde la primera vez. Pero ahora se escuchaba como si estuvieran excavando porque se oía como usaban un pico y movían la tierra todo esto a la misma hora, siempre a la 1.30 de la madrugada. A la mañana siguiente les platicamos a mis padres esto, y mi padre trató de hablar con el vecino de al lado derecho, que era de donde se escuchaban las peleas. El señor se mostró amable y educado, le negó todo, hasta le preguntó a mi padre por qué toda la noche hacíamos ruidos. El vecino decía que escuchaba como nosotros supuestamente golpeábamos su pared y movíamos y arrastrábamos muebles, cosa que mi padre negó y salió de la casa del vecino muy confundido. A la sexta noche las cosas tomarían otro rumbo, y esa suerte la correría mi hermana mayor, Irene. Resulta que esa noche estábamos esperando lo de siempre, las peleas y golpes, todo eso. Pero no pasó nada, y eran aproximadamente la 1.30 de la madrugada. Después de 10 minutos, mi hermana mayor con mi hermana pequeña salieron al baño. Por la escasa agua que debíamos de ahorrar, solo si era hacer pipí tendríamos que no usar el baño y hacerlo debajo de un árbol. Todo esto a escasos 30 metros de la casa del lado de la mina. Pero argumenta mi hermana que justo al disponerse a hacer sus necesidades, vio a 10 metros a un hombre que no conocía, el cual estaba llorando. El llanto era similar al que había escuchado en la pared. Este no se movía, solo estaba de pie, y eso les erizó la piel a mis hermanas, que entraron corriendo llorando por lo que habían visto. Nos preguntaron si habíamos escuchado a alguien llorando, y les contestamos que no. Ella trató de levantar a mi madre, quien dormía profundamente, pues mi padre trabajaba de noche, y estábamos prácticamente solos. Hasta que cierto día, el vecino, al estar terminando de construir su barda, topó con un costal de fibra, como el que se usa para el azúcar. Y al abrirlo, descubrió restos óseos, y por no meterse en problemas, no reportó nada, y lo regresó de donde lo encontró. Después de algunos días, le tiraban en su casa cosas, como platos, vasos, le tocaban las puertas y ventanas, hasta le apagaban las luces. Esto fue, antes de que mi padre lo fuera a ver, y dato sorprendente, este vecino cierto día en la noche, escarbó de nueva cuenta sacando el cadáver completo, y lo enterró al final del árbol, donde mi hermana mayor Irene, vio por primera vez a esa pobre alma en pena. Así, continuaron pasando los días, y un vecino que trabajaba de noche, le platicó a mi padre esto. Ayer que regresaba, por las 4 de la mañana, vecino, pasé frente a su casa, y estaba una persona parada, como si buscara algo. Y por más que le pregunté, que si se le ofrecía algo, este sujeto no me miraba, parecía estar trogado o borracho, y mejor me fui a mi casa, sin dejar de mirarlo. Pero, lo curioso de todo esto, don José, es que, ya son 3 veces seguidas, y este señor, no es de por estos rumbos, es como campesino. Traía huaraches y vestimentas humildes, y ya se me hace raro, don José. Mi padre se quedó pensando, si este pudiera tratar de hacernos daño, o peor, aún robarnos algo de lo humilde que teníamos, y esa noche, no fue a trabajar. Es más, se escondió en la orilla de la mina, esperando la hora que le había comentado el vecino. Y efectivamente, en un parpadeo que mi padre dio, ahí estaba el sujeto mencionado frente a nuestra casa, y a la casa del vecino que había encontrado el costal. Pero después de estarlo viendo para ver si se metía a robar, este sujeto se daba la vuelta y se introducía, en lo más oscuro de la orilla de la mina. Mi padre caminó rápido para tratar de hablar con él, pero este se perdió en la oscuridad. Ya estaba todo raro, y para colmo, había un muertito en la calle. Resulta que el vecino que descubrió el costal, había fallecido por un paro cardíaco la noche anterior, a las 4 de la madrugada. Lo estaban velando, y por educación fuimos a su casa a darle el pésame. Su viuda se puso a platicar con mi madre, y ahí salieron cosas a relucir. Contó que todas las noches en el patio vecino, se escuchaban llantos y lamentos muy tétricos, y se veían sombras que hasta voces decían, ¡Ayúdenme! ¡Quiero descansar! ¡Por favor! ¡Estoy sufriendo mucho! ¡Mi familia me está buscando! ¡Y no saben dónde estoy! Esto lo platicó la vecina, y mi madre afirmó lo que escuchábamos, lo que vio mi hermana, y lo que presenció mi padre en la madrugada que murió el vecino. La esposa encontró al marido muerto en el patio, y con una pala en las manos, pero éste estaba tirado con los ojos desorbitados, cerca de un montón de tierra removida. Entre esa tierra, un pedazo de hueso humano, como de la parte de una muñeca, varios de los vecinos presentes en el velorio, argumentaron, que hubo quien vio a un hombre a orillas del camino llorando. Otros escuchaban lamentos, otros veían sombras, y hubo hasta quien sintió la helada presencia de algo o alguien que les tocaba el hombro. Días después del entierro del vecino, cuando nos juntamos para hacer una junta a lo referente del suministro del agua, pasó frente a nosotros un perrito que llevaba en su boca un pedazo de hueso. El niño dueño del perro, al querer agarrar a su mascota, gritó aterrado, Eso es un pie, eso no es de un animal, eso parece de una persona. La viuda nerviosa rompió en llanto y confesó que meses después de que comenzara a construir, escuchaban golpes que golpeaban muy fuertemente y llantos entre la pared, la cual nos pertenecía, pensando que eran mis padres, pues al principio no dijeron nada hasta que mi padre fue a preguntar lo mismo. Eso fue la gota que derramó el vaso, fue cuando escarbó y encontró un costal con huesos, y por no querer meterse en problemas lo enterró por ahí en la orilla, y se olvidó del tema simplemente, pero días después comenzaron a suceder cosas extrañas, como lo mencioné anteriormente tiraban vasos, platos y cosas por el estilo. Al momento de escarbar de nuevo para ver si había algo más que el costal que enterró, probablemente dinero u otra cosa de valor, este vio algo que del susto lo mató, y ese algo por lógica no pertenece a este mundo. Ya no había más duda, estábamos frente a una persona al parecer asesinada, que no estaba descansando en paz y teníamos que darle cristiana sepultura, de esto nadie habló con los menores, solo observamos que excavaban junto a nuestra casa, a la del vecino, a media calle, y nadie sabía dónde volvieron a enterrar los huesos, y menos supieron de dónde el perro sacó ese pedazo de hueso del pie. Así pasaron dos días más, y ahora mis padres escuchaban los ruidos, golpes y lamentos, también los vecinos veían sombras que se perdían en el árbol de pirul que usábamos como baño. Ahí era el punto de referencia, y efectivamente a la mañana siguiente, un vecino excavó ahí. Encontraron el costal de huesos, y corrieron a la iglesia a traer al señor cura, para que bendijera al pobre muerto que penaba, y nos aterraba por las noches, a tal grado que hasta mecía a pipí en la cama por miedo a salir a la calle. Después llegaron del municipio de los Reyes La Paz, a tomar fe de lo que pudo ser un homicidio culposo, y resultó que el muerto que penaba, era un campesino ejidatario de San Sebastián Chinalpa, dueño de esos terrenos que habíamos comprado, y que un desgraciado pensando que traía dinero de la venta de los terrenos, lo asaltó, y al no encontrarle nada lo mató, ocultando su cuerpo en un costal, y enterrándolo a un metro de profundidad. La familia, al no saber nada de él, años después fraccionó, y vendió los terrenos que nosotros compramos. Al día de hoy, esta colonia, calle y mina clausurada, son ricas en relatos y leyendas, desde llantos de la Llorona, almas del terremoto del 85 que fueron a parar ahí, almas en pena que vagan, y continúan vagando por toda la eternidad. Actualmente, ahí vive mi madre desde hace 30 años, y desde que falleció mi padre, se siguen viendo y escuchando cosas extrañas, cosas que para nada son del mundo de los vivos. Cuéntame, ¿qué te pareció este relato en la caja de comentarios? Saludos para... Yo soy InfraMundo, te deseo dulces pesadillas. Buenas noches, y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo, te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.